Yamaha MT-03 monta un motor bicilíndrico de OHC de 321 centímetros cúbicos y 4 válvulas por cilindro, enfriado por líquido, acoplado a una transmisión de 6 velocidades, genera 41.4 caballos de fuerza y 29.6 newtons metro de torque, equipa inyección electrónica de combustible y alcanza una velocidad máxima de alrededor de 175 kilómetros por hora, dispone de un tanque de combustible de 14 litros y otorga un consumo estimado de 25 kilómetros por litro, incorpora suspensión delantera de barras invertidas y basculante con monoshock trasero, cuenta con freno de disco en las dos ruedas con ABS de doble canal y neumáticos 110-70-17 al frente y 140-70-17 atrás, la altura al asiento es de 780 milímetros y tiene un peso en orden de marcha de 168 kilogramos, la MT-03 es una motocicleta enfocada al desplazamiento en ciudad, por esta razón la posición de manejo es erguida y cómoda, haciendo honor a la frase master of torque que da origen a su nombre, el motor que impulsa la mecánica de la MT-03 genera un torque lo suficientemente bueno para transmitir una sensación de agilidad que permite también incursionar en recorridos en carretera, su diseño que hereda el ADN hiper naked de la línea MT de mayor cilindrada es otro aspecto llamativo de este modelo en el que resalta una apariencia agresiva y sobria, con un asiento cómodo y de baja altura que permite al piloto amoldarse gracias al diseño de su tanque de combustible, esto aunado a su peso y dimensiones hacen que la motocicleta sea fácil de mover y maniobrar incluso a bajas velocidades, todo esto a pesar de que a simple vista la motocicleta parezca ser más grande de lo que es, adicionalmente se encuentra disponible la Yamaha YZF-R3, una motocicleta que comparte características mecánicas con la MT-03 y que cuenta con un diseño propio del segmento deportivo con carenado y una posición de manejo más agresiva, estos cambios claramente están enfocados a mejorar la dinámica de la motocicleta y gracias a ello es capaz de alcanzar una velocidad final de 178 kilómetros por hora, cifra que es ligeramente superior a la que alcanza el modelo NAKED.